Buena gente de YouTube Bienvenidos a este nuevo vídeo Estamos aquí hoy en un reto En el que se va a enfrentar Este hombre, el señor Kani con la gorra Que no ha salido nunca Y el señor Marco Como le gusta la evidencia a Marco, últimamente está muy lento Me la hace una croqueta, ya lo veréis en el reto pinturo Bueno, pues se van a enfrentar En una pelea mística, no sé Lo vais a ver ahora Y quien pierda Se va a llevar unos 100 en la frente Marco, ya está bien Es que es un violento, mamá, se está bien Pues eso chicos Espero que os guste el vídeo Y luego no, bueno, que hago que decís ¿Alguna miradora por ahí que tiene? Alicia, te amo ¡No! ¡No! Bueno, bueno, venga chicos ¿Quién ganará? ¡No! 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 Espera, espera, pues tal Espera, 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 espera ¡Pas tal! Espera esto que es Te agarro, ¿no? Te hago así Espera, espera ¡Vale, vale! ¡Ahí va! ahí va hijo de puta ojo Sánchez que se nota no Sánchez en el PC y no era toma 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 ahí va ahí va ojo como de mal ahí va toma tu 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 hijo de puta hay que tocar todo el mundo que no pasan las tu por aqui la verdad es que la partida es interesante chicos tomo la tomo shuuu es una partida igualada y se la saltamos hijo de puta increible los han dejo a la patita oigo oigo que es esto a ver el super ataque cuando se rellena la barrita ahora me vas a comer la polla es ataque igual es super ataque me voy a rellenar la cara a ver espera vale vale es increíble marco hijo de puta ahí va joder tío vamos vamos el truco el amendruco para aqui toma tu 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 el suyo no pierde vida no empezamos con esto y si hay cuadrado que pasa tu 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 este personaje es una mierda se estoy follando el culo me esta violando pero sánchez no queria rendirse chan 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 como se hace la mierda esta mmm bueno chicos si señor chavales nos veremos que hay algo que decir sánchez te pago a la coneja le quiero mamá bueno chicos la penitencia marco algo que hicieron tu de darle va a sufrir quítate la gorra se quita la gorra la gorra se ha caído toma hola 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 pide disculpas pide disculpas toma la gorra sánchez lanzamiento y bueno pues chicos antes de finalizar este video quería mandarle un gran saludo a mi amigo Diego Utiérrez que es el que me ha hecho la nueva intro del canal muchísimas gracias Diego me ha encantado y va a ser la intro del canal siempre muchísimas gracias y un besazo a todos guapos os quiero